Declina la tarde norteamericana Las luces del gran centro comercial Se encienden ahora en su baile ordinario En el aire hay olor al poliespan En el aire hay olor al poliespan La canción del verano Grave y con eco resuena en el hilo musical En algunos rincones hay crujidos de velcro Reflejos de un reflejo en plexiglas Reflejos de un reflejo en plexiglas Reclina la tarde norteamericana Desierto está el centro comercial En cada franquicia las puertas abiertas Hay precios de oferta en el spa Hay precios de oferta en el spa Una extraña niebla muy negra De rumbo con la forma de un cien pies virtual Sale de algunos de los cines oscuros Y se aleja flotando a voluntad Se aleja flotando a voluntad Hay juegos de agua Cada diez minutos En los surtidores de la plaza central Todo es girar Todo es girar sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Se hace de noche en el bosque de pinos que hay junto al centro comercial, la luna aplasta los verdes y amarillos, los envuelve en un tono fantasma, los envuelve en un tono fantasma. Cuerpos tendidos sobre el suelo de tierra componen un enorme bodecón, brillos de sangre sobre brazos de hierba igual que las monedas de dos, igual que las monedas de dos. Hay juegos de agua cada diez minutos en los surtidores de la plaza central. Todo es girar, 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 girar. Todo es girar, 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 girar. Todo es girar, 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 girar. Todo es girar, 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 girar. Sin parar Sin parar Sin parar